Gracias mamá por lo que soy Gracias por lo que aún no soy Disculpame Ayúdenme a cantarla ya en casa Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de las madres las cantamos aquí Despierta mamás despierten, miren que ya amaneció Ya los pájarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarles Venimos todos con gusto y placer a felicitarles El día en que ustedes nacieron, nacieron todas las reinas Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántense de mañana, miren que ya amaneció Felicidades mamás, bendiciones en este su día Feliz día de las madres 10 de mayo Día de las madrecitas, sí señor De las estrellas del cielo Cada cual tiene su nombre Una se llama Lulú ¿Dónde está que no responde, es mi mamá? Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de las madres les venimos a cantar Feliz día de las madres mamás Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres les venimos a cantar Feliz día de las madres mamás Feliz día de las madres mamás De parte de un servidor Javier Aguilar Bendiciones, los mejores deseos Pásensela muy bonito Que sus hijos las apapachen mucho, sí señor Y hemos preparado un repertorio muy bonito para todos ustedes Y esta canción que sigue Yo sé que les va a llegar al corazón Se llama Recuérdame Para ustedes de la película Coco Venga, esto que están haciendo Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca Y cerca me tendrás Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Acabes Acabes Muchas gracias Espero que les esté gustando esta bonita transmisión Y ya saben les pedimos de todo corazón De favor Que nos compartan Para que otras personas Disfruten de esta bonita serenata De estas canciones hermosas Canciones para ustedes mamás En su día Bueno la canción que sigue es muy especial Se llama Gema, quien no ha dedicado esta canción, quien no ha llevado serenata para su mamá para su esposa para su novia, con esta canción tan bonita que es Gema para ustedes mamás, para ustedes mujeres como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si tus ojos no me mienten si tus ojos no me engañan tu belleza es sin igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te supe querer con todo y ti quita mi alma eres la Gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer que me hiciera valer con todo y ti está mi alma eres la Gema que Dios convirtiera en mujer convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero madrecita querida por eso el revo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiendo y pidiéndote amor gracias muchas gracias que bonita que bonita canción muchachos Gema para ustedes así es viejitas pero bonitas porque las las viejas son las mejores muchachos verdad estamos hablando de las canciones aclarando porque luego pueden pensar mal verdad y que van a decir que somos muy groseros y no es así aparte hoy tenemos menores de edad aquí está uno de 14 de 14 años y no podemos no, no podemos faltarle al respeto a nadie no, no se crean mi compañero que bonito de 14 años de edad y tocando así el guitarrón aparte de todos de todos estos grandes músicos regálenle un aplauso por favor a todos ellos allá en esa transmisión de Facebook eso que bárbaros aman la música mexicana la música de mariachi muchas felicidades y muchas gracias muchachos un placer aquí cantarle a todas las madrecitas eh mi Álvaro así es felicidades bueno que les parece mi linda esposa eso vengan muchachos para todos ustedes mamás como en aquellos tiempos de nuestra juventud mi corazón añora tu juventud hermosa y aún sigo enamorado de ti mi linda esposa como en aquellos tiempos de blanco se vistió que Dios te guarde para mí eternamente eternamente pues merece separar de ti solo la muerte amor como este jamás ha de existir ya nuestro pelo negro de blanco se vistió ya nuestros hijos vive su juventud hermosa y aún sigo enamorado de ti mi linda esposa amor y aún sigo Eso, que Dios te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Para las reinas de la casa, para todas las mamás que nos están viendo. Y por favor, compártanos, por favor, avísenle a la tía, a la hermana, a la vecina, a la suegra. Me hiciste recordar con eso de la vecina, pero no puedo decir picardías, no muchachos. No, de verdad, compártanos, mis amigos, esta bonita serenata para ustedes, mamás. Hoy en su día, 10 de mayo, feliz día de las madres, sí, señor. Bueno, ¿verdad, muchachos? Feliz día. ¿Verdad? Feliz día de las madres, sí, señor. Vamos con otra canción, venga. Y arriba las mujeres, sí, señor. ¿O no más? Qué bonito es lo bonito, compadre. Que se oiga la alegría. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras, en cambio, me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariños entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Es la mujer claro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Eso, y arriba las mujeres, sí señor. Queridos amigos, muchas gracias. Esto fue Gracias Mamá de un servidor Javier Aguilar, en homenaje a todas las madrecitas. Muchas, muchas gracias, espero que se la hayan pasado muy bien, disfrutando de estas hermosas melodías. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Me pueden encontrar rápidamente poniéndole arroba Javier Aguilar Cantante. Agradeciendo también a las instalaciones de la bella Villa Mediterránea de Arlington. Muchas, muchas gracias por las instalaciones. Y por supuesto también agradecerle a mis compañeros, estos grandes músicos. Cuatro grandes músicos, cuatro jóvenes grandes músicos de mariachi imperial de Dallas. Ay, ya se me andaba yendo, perdóname Álvaro. Del maestro Álvaro Moreno, sí señor. Muchas gracias muchachos, muchas, muchas gracias por el acompañamiento. Los mejores deseos para su carrera musical y profesional, ya saben. Ya saben amigos, pueden contratarlos, también. Y nos vamos a despedir con un clásico de una gran compositora mexicana, jalisciense. Ella se llama Consuelito Velázquez y esto es Bésame Mucho para ustedes. Que Dios me las bendiga. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa, que tal vez mañana yo ya estaré lejos, lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. 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 Bésame más, que Dios los bendiga. Bésame mucho, muchas muchas gracias. Gracias. Gracias mamá por lo que soy Gracias por lo que aún no soy Discúlpame si alguna vez